Dios le bendiga a todos queridos hermanos, bienvenidos. Este era un live que estaba supuesta a ser a las 10 de la mañana, pero llegué temprano para mañana. Dios le bendiga a todos los hermanos que se están conectando actualmente a este live. Bendiciones, como pueden checar acá o ahora mismo de llegar de la iglesia. De rodillas en la habitación, porque antes nada, tantas cosas maluables, sin entregarla, sin esperarla. Como les decía, queridos amigos, bienvenidos a este live. Le pido disculpas desde antemano. Este live estaba supuesta a ser a las 10 de la mañana, pero les comento, salí un poco tarde del trabajo, por no decir muy tarde del trabajo. Y bueno, cuando llegué a la casa, puse la alarma, pensando que la alarma era a las 6 de la mañana. Pues tenía tanto sueño que vi, fue a las 6, pero de la tarde. Entonces me levanté un poco tarde. Y tenía que estar súper temprano hoy en la iglesia, porque hoy dirigía el grupo juvenil, y pues estábamos ahí cantando. Y dije, no, no me va a dar tiempo. Y con eso de ir por la calle, balanceando el teléfono con los tacones, con mi vida, para no caerme en medio de tanta nieve, decidí mejor dejarlo para este tiempo, a ver si compartía un poquito con todos ustedes. Y a la misma vez, no quería hacer un live así súper rápido, sino quería tomarme muchísimo tiempo. Y voy más porque este live va a ser algo, por no decir, muy emotivo para mí. Así que desde antemano le pido disculpas si se me sale una que otra lagrimita, pues soy un poquito sentimental. Pero bueno, déjeme comenzar este live a ver si estoy más que segura que hoy Dios le puede hablar a un corazón que lo esté necesitando. Y creo que también a la misma vez este live me va a servir a mí para expresarme un poco, expresar un poco mi opinión, expresar un poco lo que yo siento. Y bueno, déjeme comentarle. Muchos de ustedes saben que yo trabajo en una tienda y hago mucho lo que es servicio al cliente. Entonces, mayormente mi trabajo consiste en ayudar a los clientes que llegan a la tienda a conseguir el material que yo o el producto que yo estamos buscando. Pero mayormente cuando en la tienda no hay mucho tráfico, obviamente, porque siempre llega como ese mes donde todo se vuelve muy muerto, pues uno decide como, bueno, uno no. Yo opto por conectarme un poquito más con mis clientes. Así que a veces como le pregunto cómo le va, a veces simplemente le evangelizo un poco porque tengo que aprovechar. Aunque ustedes no lo saben, hay muchas personas que utilizan ir a los moles o ir de compras como un hobby o para distraerse porque están pasando por muchas necesidades. O sea, yo conozco personas que deciden ir al mall o deciden ir a comprar a tiendas departamentales porque sufren de alguna especie como de depresión o se sienten mal. Lo utilizan como para despejar su mente. Así que a veces cuando yo tengo tiempo, pues decido, o sea, hablar un poco con ellos. No solamente salir del típico como que hola, bienvenido, que viniste a comprar, sino hola, mira cómo estás, cómo te sientes, cosas así. Así que gracias a eso, eso me ha ayudado a conocer bastantes personas. De hecho, voy a comenzar a hablar de dos personas, de quién se trata este live y cuál me inspiró bastante a hacer este live. Una de esas personas, bueno, ambas, voy a omitir el nombre de cada uno de ellos, pero si lo están viendo, hola. Pero de hecho, yo conocí a una señora en la tienda que es cristiana y pues siempre era una clienta muy recurrente de la tienda, de hecho, era una cliente mía y pues ella siempre iba, compraba algunas cosas y entonces nos poníamos a hablar ¿Qué? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Y siempre nos poníamos a hablar de todo lo que tenía que ver con la iglesia. Y pues ella muy feliz, muy contenta. Y de hecho, me acuerdo muy bien que ese día pasó casi como en noviembre, más o menos. La señora llega a la tienda, yo la saludo, todo bien, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bienvenida, le doy las promociones, te dejo que ella se vaya un momentito y de la nada entra por la tienda un chico. Y de esto se trata todo el live. Este chico, de hecho, cuando entra a la tienda se nota que él es homosexual, que él es gay. Y obviamente, yo tengo que atenderlo porque me pagan para eso. Entonces yo voy, le digo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, le doy las promociones de la tienda. Y obviamente, pues como tenía tiempo libre y no estaba muy ocupada, comenzaba a preguntarle, o sea, a preguntarle cómo está su día. Y pues típicas preguntas. No sé cómo, pero empezamos a entablar una conversación muy nice. Pues el muchacho tenía la misma personalidad que yo, literalmente. Entonces comenzamos ahí a hablar y pues la señora que era cristiana me estaba viendo a lo lejos, me estaba viendo que yo estaba entablando esta conversación con un chico que era homosexual. Entonces, pues ella me veía desde lejos y de una vez me comenzó a hacer caras, como que... Pero yo seguía hablando con este muchacho y de la nada, no sé cómo nosotros caímos en esto, pero yo le dije, yo soy cristiana. Y entonces el muchacho me quedó como que, ¿tú eres qué, cristiana? Tú no pareces, o sea, ¿yo quién iba a decir que tú eras cristiana? Digo yo, ¿por qué? Dice, porque mayormente yo no he tenido una conversación con un cristiano. Mayormente las personas cristianas a mí me empujan, me ignoran y pues me rechazan. Pues porque, por mi estilo de vida. Y yo le dije, bueno, le hablo un poquito y le digo, bueno, sí, es que la Biblia habla sobre eso, pero no porque la Biblia habla sobre eso significa que yo a ti te tenga que tratar mal como persona. Pero entonces seguimos hablando y seguimos hablando y de la nada pues empezamos a intercambiarnos información. Y pues yo le digo, ¿sabes qué? Mira, no te vayas sin antes tomar mi Instagram y sin antes tomar mi Facebook. Pues él no habla nada de español. Todo lo que él habla es inglés. Y pues él dijo, ok, no hay problema. Me agrega y luego me dice, oh, mira, de verdad, ahorita le voy a decir a todos mis amigos, pues tengo una amiga cristiana, tengo una amiga cristiana y pues me estaba riendo mucho con él por eso que él dijo. De repente, desde lejos me está viendo todavía la señora cristiana y me queda mirando feo. Y entonces cuando yo voy a decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Encontraste algo que te gustó? Y una vez me dijo, ¿sabes qué? Yo no aprecio lo que tú hiciste. Y yo le digo, ¿cómo así? Y me dice, no aprecio que tú hayas intercambiado información con el muchacho. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque es gay. Digo yo, ok. Y empezó ahí y me dijo, ¿sabes qué? Tú eres cristiana. A ti te tiene que dar vergüenza. ¿No te da vergüenza tener que agarrar y hablar con una persona que es homosexual? ¿No te da vergüenza que tú agarras y le intercambiaste esa información con él? Tú verdaderamente me acabas de abrir los ojos. Tú no eres una cristiana. Verdaderamente yo me di cuenta, tú no eres una cristiana. Tú me dijo de todo. Y pues honestamente, hermanos, hay personas con las que tú te vas a llegar a topar en la vida que son simplemente como Jalisco. Ellos nunca pierden. O sea, cuando tú haces una conversación con ellos, no importa los argumentos válidos que tú le termines dando, para ellos, ellos siempre están correctos. Y pues estaba conversando con una persona así. Yo le decía, no, pero yo no, yo estoy tratando de ayudar, yo quiero ayudar al muchacho. Por eso le intercambié mi forma. No, que la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y la oscuridad, que te tienes que alejar de ello. Él es homosexual, que esto que lo otro sirve ahí para el infierno. Y yo me quedé como que, ok. Bueno, dejé eso así. Pensé que eso iba a pasar. Después comenzaba a ver mi teléfono y me daba cuenta que, pues, el muchacho nunca le daba like a nada, no le daba ningún me gusta, ninguna foto, ninguna transmisiones que yo hacía, a nada que yo ponía en Instagram. Y yo dije, bueno, de seguro fue que terminó borrándome, pues. Así que el tiempo pasó y pasó y pasó. Y el viernes de esta semana estoy ayudando a un cliente en la parte de atrás y de la nada siento que alguien me toca el hombro. Y cuando volteo, pues era el chico. Pero el chico estaba vestido muy diferente. Se veía más masculino, por así decirlo. Y él me dice, estaba buscándote. Y yo, sí, ¿qué pasó? Me dice, hace tiempo que quería hablar contigo, pero desde diciembre estoy tratando de buscarte. Y me dijeron que te fuiste de vacaciones. Así que no sabía cuándo tú regresabas. Regresé dos veces y resulta que esos dos días no estabas trabajando. Y vine hoy y gracias a Dios que te encontré. Digo yo, sí, ¿por qué? Y me dice él, te quiero decir algo. Digo yo, claro. Y me dice, ¿por qué tú no haces tus transmisiones en inglés? ¿Por qué tú no haces tus transmisiones en inglés? ¿Por qué tú no predicas en inglés? Digo yo, ¿por qué? Y me dice él, porque cada vez que yo hablo tus transmisiones, cada vez que yo hablo y veo tus predicas, hablas español y yo no te entiendo, pero siento algo dentro de mí. Yo siento como que el Dios del cual tú estás predicando, está hablando a mi corazón y quiere decirme algo. Y yo, yo quiero saber qué es lo que él me está queriendo decir. Porque yo quiero cambiar, yo quiero cambiar mi vida. Y, o sea, eso me impactó bastante. Yo me quedé así. Y, bueno, pues lo abracé y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de ver si comienzo a hacer por lo menos algunos lives en inglés. Voy a tratar de ver si comienzo a subir predicas en inglés. Y, a ver, dice, por favor, porque yo no entiendo el español, pero honestamente te digo que cada vez que yo abro uno de tus videos, aunque están en español, yo siento una paz. Yo siento como que por fin alguien a mí no me está juzgando. Y yo le dije, bueno, yo te entiendo. Y me dice él, yo quiero cambiar mi estilo de vida. Yo quiero cambiar, yo quiero ser otra persona. Yo quiero conocer, estas fueron sus palabras sexuales. Yo quiero conocer ese Dios que tú tanto predicas, que tú tanto estás hablando en tus redes. Pero me gustaría entenderlo porque tú solamente lo estás diciendo en español. Y yo necesito algo en inglés para poder entender, para poder comunicar, para poder conectarme. Y eso a mí me impactó mucho. De verdad. Porque yo decía, wow. Si yo me hubiese parado de hacerlo, este muchacho no hubiese dicho esas palabras. Cuando él se estaba yendo, luego me dijo algo que a mí verdaderamente me tocó mucho el corazón. Y me dijo, te quiero dar las gracias. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque no me juzgaste, no me rechazaste, no me heriste, no me alejaste de ti por tú ser cristiana. Y yo no, y yo no serlo. Y yo tener el estilo de vida que yo tengo. Y eso verdaderamente a mí me tocó lo más profundo del corazón. Yo tuve que pedir que me dieran un receso para yo poder asimilar, porque estaba llorando en medio del piso. Porque yo me puse a pensar cuántas veces nosotros no hemos parado de evangelizar a alguien, ya sea un homosexual o ya sea una persona que no es cristiana, simplemente por su estilo de vida, simplemente porque no vamos con esta mentalidad pensando, ay, ellos son la oscuridad y yo soy luz, y nosotros no podemos mezclar. Pero no es algo de mezcla, es algo de tú ir afuera y evangelizar. No tienes simplemente que volverte a la oscuridad. No, no, no es volverte a la oscuridad, es darle una palabra de cambio a una persona que lo necesite. ¿Cuántas veces este muchacho tal vez estaba ansioso de escuchar una palabra? ¿Cuántas veces este muchacho tal vez estaba buscando una palabra de inspiración, unas palabras que lo ayudaran a ir a cambiar, pero simplemente porque las personas lo miraban y decían, ah, no, es que ahí se le alejaba. Entonces yo decía, señor, wow, ¿cuántas veces no hemos parado de hacer las cosas que queremos hacer? Simplemente porque van a haber personas que nos van a estar mirando y juzgando a lo lejos, simplemente porque tal vez tenemos miedo a que nos juzguen y que digan, oh, wow, ella no es cristiana, oh, wow, mira esto. Te voy a decir algo, siempre, siempre, el 99.99 de veces, siempre te van a juzgar, siempre van a hablar mal de ti, porque tú le des un tratado a una persona que tenga menos que tú o porque tú estés evangelizando a un homosexual o porque tú estés haciendo la obra del Señor. Siempre te van a criticar. Eso es algo, eso es algo atado al llamado de Jesús. Ahí cuando ese muchacho a mí me dijo todo eso, yo sentí en ese momento por primera vez, wow, estoy haciendo lo que Jesús hubiese hecho, porque me imagino que este muchacho lo estaban agarrando y lo estaban, no sé, tirándole la piedra, era como la mujer y era Jesús y yo estaba detrás, la multitud apedreando a este muchacho y la multitud apedreando a este muchacho y de la nada, uno salir y decirle, ¿sabes qué? Yo, en vez de juzgarte y apedrearte, porque sí estás cometiendo un pecado, yo decido, yo apuesto a ti, yo apuesto a ti, en el sentido de que yo sé que Dios a ti te puede salvar, yo sé que Dios a ti te puede rescatar, en vez de tomar una piedra y tirársela, que tú tires la piedra y diga, ¿sabes qué? No te vengo a ti a apedrear, vengo a ti a presentarte a un Jesús que cambia y que puede cambiar tu vida, vete y no peques más, aún juzgándome la crítica. ¿Tú no crees que cuando Jesús se encontró en ese acto con esa mujer, a Jesús no pudieron apedrear ahí mismo junto con la mujer? ¿Tú no te has puesto a pensar en eso? Que Jesús no solamente se arriesgó su reputación, sino que también se arriesgó que le dieran una piedra ahí, y le tiraron a su piedra, ¡pah! Él arriesgó absolutamente todo y lo sacrificó absolutamente todo por una mujer que fue encontrada en adulterio, no fue que le dijeron, ¡ay, Señor, mira con el chisme, Señor, mira que la están encontrando en adulterio! No, la encontraron exactamente en el adulterio, y Jesús aún sabiendo que la encontró en adulterio, tiró la piedra y no se la tiró, le dijo, ¿sabes qué, mamita? Lo estás haciendo muy mal, pero yo quiero decirte que tú tienes tiempo todavía de cambiar, yo quiero que tú te levantes de donde tú estás, que dejes de estar pecando y dejando la vida de pecado que tú estás, que te vayas por ahí, que no vuelvas a pecar más. Eso es lo que estamos llamados a hacer como cristianos. Y yo por fin sentí como si alguien me estuviera aplaudiendo y dijera, ¡bien hecho! ¡Bien hecho, Esther! No importa que la señora esa te haya dicho de todo y se quedó con una malísima imagen mía. Hiciste lo que yo te mandé a ti hacer. Hiciste lo que tú estás llamada a hacer, a ir y predicar el evangelio. No importa lo que el hombre a ti te diga. Si Dios a ti te manda a ir a un lugar o a ir hacia donde una persona, hazlo. Tú no sabes si esa persona verdaderamente lo está necesitando y si Dios desde antemano tiene planes grandes con esa persona. Yo me pude haber parado y no hacerlo por miedo a lo que esa señora dijera de mí o por miedo de que todo el mundo diga de mí. Pero yo no lo hice porque es más grande la naturaleza de amor por las almas que Dios ha puesto en mí que lo que la otra gente vaya a decir de mí. De hecho, hace unos años atrás en la high school, en la secundaria, me pasó lo mismo. Había un chico homosexual que estaba en mi clase y en mi mesa había una chica que era cristiana y nunca le decía nada a ese muchacho. Nunca le decía Dios te bendiga. Ni le evangelizaba, ni le decía nada. Pero un día yo me senté en esa mesa y yo dije, ¿sabes qué? Esto va a cambiar. Le dije, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Seguí hablando y hablando y hablando y este muchacho homosexual dejó de pintarse y de repente dejó de ponerse el rainbow, el arco iris que representan a los homosexuales. Dejó poco a poco su vestimenta y luego yo me fui preguntando, ¿qué te pasó? Hermanos, y simplemente fue un cambio que hubo en él. Un día lo llevé a mi iglesia y ahora mismo ese muchacho homosexual está de misiones en España. Está evangelizando. Está predicando la palabra de Dios. No hay fronteras para el evangelio. No puedes ponerte una frontera y un espejo porque las estructuras, los dogmas y por algunas reglas, pues simplemente tienes que ir más allá porque el evangelio que yo conozco es un evangelio de amor. Es el evangelio de buenas noticias y no puedes parar de dar una buena noticia simplemente porque el empaque de la persona a quien tú le vayas a evangelizar no te guste. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a amar al prójimo, a respetarlo y a presentarle las buenas nuevas de salvación. No estoy diciendo que le aplaudas el pecado ni que le digas bien hecho al pecado. No. Estoy diciéndote de que hay una forma de tú decirle a una persona hay un cambio sin tener que juzgarlo, apedrearlo o decirle, sabes, que tú no sirves como persona. Sino que tú lo abraces, que tú le des un fuerte abrazo y le digas tú no estás solo, yo estoy contigo y yo quiero presentarte a un Dios que va a estar contigo todos los días de tu vida y no te va a dejar solo. Hoy estaba predicando un hermano que se llama Julio, Julio Melero y me gustó mucho que él estaba predicando sobre el arrepentimiento y el arrepentimiento que es inmetanoia, cambio de mente. Yo te aseguro que cuando tú le presentes a Jesús a una persona sin necesidad de apedrearlo, juzgarlo y decirle de todo, Jesús se va a encargar del resto, se va a encargar de la metanoia, se va a encargar de cambiarle la mente y poco a poco su estilo de vida será diferente. Así que queridos hermanos, esto ha sido el live por el día de hoy, yo estoy más que segura que este live tocó el corazón de muchas personas, le pido por favor que compartan este video, que le den me gusta porque yo soy segura que hay una persona ahí en tu Facebook que está necesitando estas palabras en estos momentos pero que no tiene a nadie que le diga esto. Mira, te voy a decir algo, no importa si tú eres pobre, rico, homosexual, lesbiana, bisexual o no tienes asexual, no, 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 te quiero decir que hay un Dios y que este Dios que es el Dios que yo te vengo a ti a presentar está aquí no para juzgarte sino para ser una metanoía en tu vida para cambiarte tu mente y para abrirte los brazos como un padre bueno que es. Así que bendiciones a todos ustedes, quiero mandarle un par de saludos a algunas personas que vi conectadas, disculpen, me van a tener que ver los ojos, ojos cansados, ay, esas ojeras, a ver, José Luis Quesada Jr. me dice, mándame saludos, claro, estoy cumpliendo, Diana Muñoz Pérez, Dios te bendiga, Milagros Marzal, siempre es un placer verte por acá, Chris Meire Martínez, mi corazón, Dios te bendiga bastante, a ver, Eduard Santana, gracias por estar viendo, Sharon Martínez García, Dios te bendiga, Álvaro Trigueros, Marroquín, gracias por estar viendo, Idekel Draque Ramírez, Asencio, disculpe si pronuncio mal el nombre de alguien, Guzmán Tavares, Dani Fachon, Dios te bendiga, Orlando Perce, Dios te bendiga, a ver, Mel Otín, Noko, Dios te bendiga, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, Darlene, Yahaira, MP, bendiciones, gracias por estar conmigo en este live, espero que esto haya sido de bendición para su vida, bendiciones, y esto va a ser hasta la próxima. amén, yo, amor, Gracias.